Hello everyone, it's Miss Camila and now we have unit number two, Water World. Después de la unidad uno y de la evaluación que ya realizamos, comenzamos a trabajar en la unidad número dos, cuyo nombre es Water World o Mundo Acuático, ¿cierto? En este hablamos de todos los animales o objetos que se pueden encontrar, como aparece en esta imagen, en el mundo acuático, pero más cercano a nosotros, que en nuestro jardín o en lugares cercanos donde podamos encontrar like frogs o ducks o diferentes tipos de plantas también. ¿Ok? Entonces, para comenzar, tenemos tres preguntas que vamos a responder, ¿cierto? Podemos preguntar a nuestros padres, podemos buscar información en internet o solamente lo que nosotros queramos responder sobre cada una de estas preguntas. Voy a explicar lo que cada pregunta significa, ¿cierto? Y qué información deberíamos incluir en esas tres preguntas para comenzar la unidad. I wonder, number one, can we live without water? ¿Podemos vivir sin agua? Ya ustedes pueden responder lo que ustedes consideren correcto. Number two, can we live underwater? ¿Podemos vivir bajo el agua? Y number three, what can we live underwater? ¿Qué puede vivir bajo el agua? Esa última pregunta van a tener que responderla, ¿cierto? Incluyendo un pequeño dibujito, añadiendo lo que ustedes quieran incluir en su respuesta, ¿cierto? Para comenzar entonces esta unidad, tenemos estas tres preguntas que más que nada tienen como objetivo tomar conciencia de la importancia del agua en nuestra vida, ¿cierto? Si vivimos sin ella, si vivimos bajo ella, o quienes pueden y son capaces de vivir bajo el agua, ¿cierto? Comenzando, tenemos page 17 in our student book, Waterworld, page 17. Acá tenemos algunas, algún vocabulario que es el que nos va a ayudar en esta unidad, ¿cierto? Y yo creo que muchos de estos, de estas imágenes ya las conocen, o algunos animales que ya conocemos anteriormente, y también objetos que ya conocemos anteriormente. Por nombrar algunos tenemos duck, fish, frog, butterfly, bambú, path, ¿cierto? ¿Y qué es lo que tenemos entonces ahora que especificar? ¿En qué parte del agua se encuentra esto? Over the water, que sería sobre, pero sin tocar el agua. Por ejemplo acá, bridge, dragonflies y butterfly. Tenemos tres personajes acá, o tres objetos, que también son animales, que pueden estar over the water. Esa es la posición, la ubicación en el cual estos tres se encuentran con respecto a the water, ¿cierto? We have the bridge, dragonflies, que son las libélulas, butterfly, que son las mariposas, y que siempre podemos encontrar over the water. Eso es muy importante que recordemos, ¿cierto? Over the water, está sobre el agua, perdón, sobre el agua, pero no toca el agua. For example, the bridge. The bridge is always over the water. No está dentro del agua, ni está tampoco tocando el agua. Está por encima, sin tocar. Over the water. The dragonflies, sorry, the same. Ellos también están siempre por sobre el agua, over the water. No tocan el agua, ¿cierto? Ni tampoco se sumergen en el agua. Siempre están over the water. The dragonflies. And finally, the butterfly, o butterflies, si es que fueran varias. The butterflies are always over the water. Siempre están sobre el agua, pero sin tocar el agua, ¿cierto? Over the water. Continuando, tenemos on the water, que es una ubicación distinta. También es sobre el agua, on the water, pero esta vez tocando el agua, ¿cierto? A ras de la superficie del agua. No está en el cielo arriba, sino que está justo sobre el agua. Por ejemplo, waterlilies, que aquí está la imagen. Waterlilies are on the water, sobre, justamente sobre el agua. Beetle, también un escarabajo, o este parece más bien un pololo, un animal que ya todos hemos visto alguna vez. Y también se encuentra on the water, está sobre el agua, ¿cierto? On a leaf, realmente está sobre una hoja, pero on the water. No está en el aire suspendido, sino que está directamente sobre el agua. Y duck. This is an animal, a bird. And the duck is on the water. También podemos ver acá que este duck se encuentra directamente sobre el agua. On the water. Touching the water. Está justo sobre el agua, tocando el agua. Entonces, en esa posición se encuentran estos tres individuos, en este caso una planta, waterlilies, an insect, a beetle, and the bird, the duck. On the water. Next, under the water. Esta es otra ubicación en la cual se podrían encontrar estos objetos y animales, ¿cierto? For example, the fish. The fish is under the water. Under the water quiere decir bajo el agua, ¿cierto? Se encuentran bajo el agua sumergidos. For example, the fish. The fish is under the water. The rocks, que son las rocas, las piedras que están bajo el agua, claramente siempre se van a encontrar under the water, ¿cierto? Sumergidas en el agua. The frogs, this is an example. Tenemos aquí a frog under the water, because the frogs can live or can be under the water. Aquí se puede apreciar cómo está bajo el agua. Y pondweed, que son las algas marinas, que siempre encontramos dentro de los lakes, los lagos o the rivers. Ahí tenemos pondweed, ¿ya? Algas marinas que siempre se van a encontrar debajo del agua, como en la imagen, under the water. Entonces, under the water, que sería bajo, ¿cierto? Bajo el agua sumergido. We have fish, rocks, frog, and pondweed. And finally, around the water. Esta ubicación, esta ubicación incluye lo que está alrededor del agua, ¿cierto? Que está rodeando el agua. Around the water. One example is the path. Si tenemos en nuestro jardín, ¿cierto? Por ejemplo, una poza o una rillera o algo donde hayan animales, alrededor ver un camino, ¿cierto? Un camino que está seco. Por ejemplo, the path. Aquí sería, en este caso, un camino alrededor del agua. The grass, que también es muy usual que esté, around the water, ¿cierto? Que es el pasto. Y bambú, que en algunos casos también existe alrededor del agua. Around the water. So, around the water we have bamboo. Path, grass, and bambú. Entonces, en resumen. Tenemos cuatro ubicaciones donde puedo encontrar animales, objetos alrededor de una, puede ser un río o puede ser un estanque, ¿cierto? Donde encontramos algunos animales. Y over the water, que es sobre el agua, pero no tocando el agua, sino que más arriba, suspendido, ¿cierto? Sin tocar el agua, the bridge, dragonflies, and butterfly. On the water, que es sobre el agua, tocando el agua directamente, sobre, justo sobre el agua. Water lilies, beetle, and duck. And under the water, tenemos fish, under the water, sumergido, ¿cierto? Bajo del agua. Fish, rocks. Frog, and pondweed. And around the water, que sería alrededor del agua, around the water, we have path, grass, and bambú. ¿Ok? Those are the elements present over the water, on the water, under the water, and around the water. ¿Ok? So, over the water, bridge, dragonflies, and butterfly. Las imágenes aquí son aún más claras. The bridge, sobre el agua, sin tocar. Dragonflies, and butterfly, on the water, water lilies, they are on the water, the beetle, on the water, and the duck is also on the water, justo sobre el agua. Under the water, we have fish, frog, rocks, and pondweed. ¿Ok? The fish is always under the water. Siempre va a estar bajo el agua, porque si un pescado no sale del agua, se muere. Él necesita el agua para poder vivir. The frog, the rocks, and the pondweed. Around the water, we have path. Sería un camino alrededor, ¿cierto? De un estanque, por ejemplo. The grass, and the bambú. Ahí tenemos estos tres elementos que siempre se encuentran alrededor de donde existe agua. ¿Ok? Entonces, para describir un lugar en el que estos elementos estén presentes, nosotros necesitamos ocupar algunas palabras, algunas expresiones. Por ejemplo, there is, and there is not. ¿Ok? Que en este caso, cuando queremos hablar de manera singular, cuando hablamos de manera singular, yo ocupo there is, and there is not. ¿Ok? There is a. La expresión there is a se usa para expresar que hay un ejemplar, pero solamente uno, de un animal o un objeto en específico. Cuando yo hablo de algo en singular, o sea, de un solo individuo o un solo elemento, yo ocupo there is a. Hay un pato, hay una mariposa, hay una rana, por ejemplo. Y así yo describo si algo está o no está. Si hay o no hay, ¿cierto? Example. There is a duck on the pond. There is a duck on the pond. Hay un pato sobre el agua, sobre el estanque, ¿cierto? Entonces, ¿por qué está en verde acá? There is a duck es porque hay, ¿cierto? Estamos afirmando que hay un pato sobre el agua. There is a duck on the pond. Y ahí yo ocupo there is a. A quiere decir uno. Entonces, there is a duck on the pond. Sería un ejemplo para, de forma singular, aquí está la imagen que lo representa, ¿cierto? There is not any. Yo puedo ocupar también, así como yo puedo decir que hay, yo también puedo decir que algo no está o que no hay. ¿Ya? Y ahí yo lo ocuparía de esta forma. There is not any. No hay ninguno, puede ser como traducido al español, no hay ningún pato, no hay ningún puente, ¿ya? Se utiliza para expresar que no hay ningún ejemplar de alguno de los animales o elementos, objetos que vimos, ¿cierto? Example. There is not, there is not any bridge on the water. There is not any bridge on the water. No hay ningún puente sobre el agua. Como podemos ver en esta imagen, no hay ningún puente sobre el agua. Entonces, yo aquí estoy describiendo la imagen. No hay ningún puente sobre el agua. There is not any bridge on the water. Continuando, podemos también ocupar there are y there are not. Describir, describing using there are and there are not. En este caso, hablamos en plural, ¿cierto? Hablamos de más de un elemento o más de un animal o más de un objeto, ¿cierto? Plural. Yo podría, por ejemplo, describir un lugar o una imagen diciendo There are some frogs under the water. En este caso, yo hablo de algunas ranas. Ya, entonces tenemos, there are some, se utiliza para expresar que hay algunos ejemplares de algún animal o objeto. Algunos, o sea, más de uno. Example. There are some frogs under the water. Aquí podemos ver que son one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Nine frogs. Nos decimos cuántos hay. Quizás si de repente los vemos no los podemos contar tan rápidamente. Pero sí sabemos que son varios. Entonces, yo puedo decir there are, there are, ¿qué quiere decir? Hay, there are some frogs under the water. There are some. Si yo quiero ocupar, hablar de varios animales, yo ocupo el there are some. O there are four, there are five, there are six. Yo puedo decir un número o simplemente puedo decir there are some. Hay algunas ranas debajo del agua. Y también, como yo puedo afirmar que hay algunas ranas debajo del agua, yo podría también decir que no hay, de forma, en forma plural, ¿verdad? There are not any. Lo usamos para expresar que no hay o no se encuentran ejemplares de algún animal, objeto, de forma plural. For example, there are not any water lilies on the water. As you can see, there are not water lilies. No existen water lilies acá. Entonces, yo al describir esta imagen puedo decir there are not any water lilies on the water. No hay ningún, no hay water lilies sobre el agua. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos cómo yo describo si hay o no hay alguno de los elementos en forma singular y en forma plural. Activities. Vamos con las actividades que van a realizar entonces de acuerdo a lo que acabamos de aprender. Read and say true or false. De todas formas, esta actividad está en la hojita de Word que les voy a mandar al correo. Así que esto lo vamos a explicar aquí en el PowerPoint, pero lo van a realizar en la hojita o si quieren copiarlo en su cuaderno, es decisión de ustedes. ¿Ok? Number one. Read and say true or false. Recordemos que true es verdadero y false es falso. Tenemos tres afirmaciones acá que ustedes van a tener que analizar y escribir si son verdaderas o son falsas. ¿Cierto? Dijimos que cada uno de estos elementos se encuentra ubicados en un lugar específico con respecto al agua. So, on the water, under the water, over the water, around the water, ¿cierto? Eso es lo que tienen que revisar al momento de resolver esta actividad. Voy a leer las trece para que quede un poco más claro y ustedes después la puedan responder si son true or false. Number one. The grass is around the water. Number two. The dragonflies are around the water. Number three. The duck is on the water. Number four. The pondweed is around the water. Number five. The bamboo is under the water. Number six. The fish are over the water. Number seven. The frog is under the water. Number eight. The butterfly is over the water. Number nine. The water lilies are around the water. Number ten. The beetle is on the water. Number eleven. The path is around the water. Number twelve. The bridge is on the water. And number thirteen. The rocks are under the water. Ok. Ahí están todas las afirmaciones que ustedes deben analizar y responder si son verdaderas o falsas. En caso de que no corresponda, ¿cierto? De acuerdo a lo que ya vimos, usted simplemente va a poner ahí false. Porque así no es. Por ejemplo, the duck is under the water. Claramente un duck, un pato, no va a estar bajo el agua. Entonces, ¿qué voy a poner yo? False. Así de simple. Number two. Look at the picture and write twelve sentences. ¿Qué van a hacer acá? Van a escribir doce oraciones que describan esta imagen. ¿Cierto? Eso también lo van a hacer en la hojita que lo voy a enviar a su correo para que lo puedan completar ahí mismo más fácilmente. Look at the picture and write twelve sentences. Acá deben describir aspectos, por ejemplo, como lo que sí hay en forma singular. Por ejemplo, there is a butterfly. There is a frog. There is a water lily. There is grass. O lo que también no hay. There is not a bridge, for example. No hay un puente. O there is not bamboo. Yo no veo bamboo en ningún lado, por lo tanto yo podría escribir there is not bamboo. Deben ser doce oraciones que describan esta imagen y todo lo que está presente. Y lo que no está presente también lo pueden escribir diciendo que no hay, ¿cierto? En manera singular o manera plural. Y finalmente tenemos activity book page 15. En esta hojita, en la página 15 del activity book, van a etiquetar o poner nombres correspondientes a cada imagen. ¿Cierto? Por ejemplo, tenemos acá las palabras son butterfly, dragonfly, tree, grass, pondweed, beetle, frog, water lily, duck, snail y bambú. Y se dan cuenta, hay algunas palabras que no están en lo que vimos anteriormente, ¿cierto? Que quizás las conozcan, en las imágenes las reconozcan, pero no aparecían. Por ejemplo, tree. Tree sería esto que está acá. Un árbol. ¿Ya? That is a tree. For example, we have snail. Snail tampoco estaba en las imágenes anteriores. Y un snail es un caracol, que está aquí. A snail. Las demás, sí. Las demás las vimos, así que pueden completarlas, ¿cierto? Cada una con el nombre que corresponda. Y finalmente tenemos lo que continúa de la misma página, ¿cierto? Que es... Look and describe the nature square. Tenemos un cuadradito aquí con coordenadas, ¿cierto? Que aparecen A, B, C, D, and E. En algunos cuadros aparecen, ¿cierto? Algunos elementos. For example, snail. Y ahí aparecen por cuatro. O sea, que hay cuatro snails en ese cuadradito. D, a tree. Aparece un árbol, pero solamente por uno. Acá también, solamente por uno. Y el número son seis. One, two, three, four, five, six. ¿Qué van a hacer entonces? Ustedes deben ir buscando lo que hay en cada una de las coordenadas de acuerdo a estos números que están aquí en el cuadradito, ¿cierto? Y aquí van especificando. Por ejemplo, there is some at A2, C3, and D4. A ver, ¿qué es lo que yo puedo encontrar en el A2? Bambú. C3, bambú. D4, bambú. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Bambú es lo que hay en esas tres coordenadas que aparecen en la descripción, en esta oración. There is some, ¿qué es lo que habrá? Busquemos la coordenada at A4. A4. ¿Qué hay en el A4? Ya, ustedes van a escribir acá lo que encuentren en este cuadradito. ¿Cierto? Las coordenadas nos van a ir indicando lo que hay que escribir. Número 3, there is some grass at ¿cuál coordenada? ¿Dónde hay pasto? Busquemos cuál coordenada será. Quizás I6 o I5, puede ser en el E6, en el E6, en el E5, puede quizás que haya grass. ¿Ya? Eso tienen que ir viéndolo ustedes. There are some, que es lo que hay en el B1 y el B2. Y así completamos cada una de nuestras descripciones de acuerdo a las coordenadas y las imágenes que aparecen en este cuadrado. ¿Cierto? Eso lo van a ir completando con calma, tranquilos y poniendo atención a todas las pistas que van apareciendo en cada una de las oraciones. ¿Ok? Y eso sería por esta clase. Espero que haya quedado todo muy claro y cualquier duda ustedes saben que me pueden escribir a mi correo y yo les respondo lo más rápido que me sea posible para que todo sea más fácil para ustedes de realizar. So, that's it. Thank you very much and goodbye.